Mamita Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rompó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te olvidar llevaré Por tu culpa traicionera De infancia mujer Mamita Ay, ay, ay Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rompó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te olvidar llevaré Por tu culpa traicionera De infancia mujer 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 Que tú dijiste tenerme